El coche crematorio ruso en Ucrania. El respeto y protección de las personas fallecidas en un conflicto armado, sean del bando que sean, es un tema que siempre ha suscitado preocupaciones culturales y religiosas y los distintos convenios y tratados internacionales de derechos han recogido esta necesidad de humanidad incluso después de la muerte. Pero según declaraciones a HM Televisión de Mariana Kalinchuk, ucraniana residente en Madrid, parece que en la guerra de Ucrania está desapareciendo incluso este mínimo de humanidad. En principio Putin dice que no tiene muertos para que la gente esté tranquila en Rusia. Entonces él tiene un coche crematorio que va detrás de ellos y les quema allí directamente y no les lleva a casa, diciéndoles que no tienen pérdidas. Muchos vienen engañados diciendo que no sabían dónde iban, que es verdad también, vienen engañados y claro las madres, pero no pueden escapar y a los que escapan, claro, les mata o desaparece por el camino. Según esta información, los cuerpos de los soldados rusos serían cremados sin informar a sus familiares para evitar el desaliento entre sus tropas y en la población civil. Pero esta forma de actuar tiene unas consecuencias incalculables de deshumanización, como señala el padre Volodymyr Neyluk, capellán de la comunidad ucraniana de Alcalá de Henares. Gracias por ver el video.